¡Suscríbete al canal! Buenos días, estoy muy contento por estar aquí en Real Zaragoza, que para mí es una equipo muy grande, que ya pasó varios jugadores brasileños de nombre, y estoy muy contento, espero dar cuenta del recado y poder dar alegría para la directora, para el grupo y para los torcedores. Se espera mucho de ti, hay pocos delanteros y se tiene una gran esperanza en ti, ¿cómo te afecta eso? Estoy aquí para ayudar a la equipo, que tengo certeza que voy a trabajar mucho para poder dar cuenta del recado, que con certeza, trabajando fuerte, los jugadores, naturalmente, espero que pueda estar abençoado y dar alegría para todo el mundo. William, en el Castilla, se hablaba muy bien de ti, ¿por qué recientes con el Real Madrid? Porque fue solo seis meses de contrato, acabó el contrato, el cartillo acabó caído para la segunda B y no tenía como quedar extranjero. Y acabé de ir embora, volviendo para el Brasil, pero gracias a Dios, apareció la oportunidad de Zaragoza y ahora estoy muy contento aquí. Bienvenido, William. ¿Cómo te definirías? ¿Qué tipo de delantero eres? Mucho, veo, assistido al juego, en el sábado, creo que Zaragoza montó una equipe muy buena. Espero que al decorar el campeonato podamos estar haciendo trabajo en busca del acceso a donde es el lugar de Zaragoza. Y vamos trabajar para conquistar la primera victoria en el domingo contra el Barcelona B. Y a mi característica es más centralizada, centroavante, de hacer gols, que yo tengo certeza que trabajando fuerte ahí voy a conseguir hacer. Como delantero, ¿te marcas una cifra de goles? ¿Cuántos goles esperas? Yo tenía hablado para él que espero hacer mi meta era 15 goles. Sí, que pudiste venir a Zaragoza hace 3 o 4 años. Si tú supiste algo o por qué no viniste aquí. Son las primeras noticias que tengo. La verdad que sé del interés que han mostrado durante todo este verano, pero desde hace 4 años que salí del Sevilla, lo primero que me vino fue Osasuna. Y la verdad que lo cogí con gusto porque era un equipo de primera división y era un paso más hacia mi carrera para seguir creciendo. Entonces, no sé si hubo interés hace 4 años, pero en el momento que le ha ido este año, pues hemos estado todo el verano ahí intentando cerrar el acuerdo y por fin ha llegado. Bueno, hola Lolo. Decía Julián José que se había comprometido con Ángel a hacer 15 goles. Tú me imagino que el compromiso todavía mayor, porque si estás aquí evidentemente es porque él ha puesto mucha confianza en ti, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que él me conoce suficientemente bien. Sabe lo que puedo aportar, sabe que soy un currante del fútbol, que vengo para apoyar al equipo, para ayudar en todo lo que pueda. Sin mirar egoístamente, solo para mí lo más importante es el grupo, que el grupo vaya bien, que funcione bien, que consiga los objetivos y a partir de ahí, si personalmente, pues destaco mucho mejor. Pero para mí lo importante es el colectivo, él lo sabe y creo que se valora mucho eso. Físicamente, ¿cómo llegas? Porque estabas sin equipo desde el 30 de junio. ¿Cómo estás? ¿Estás para jugar ya o te falta coger un poco de ritmo? Sí, no, ha sido un verano, la verdad que es raro para mí, ¿no? Porque nunca he estado en esta circunstancia de tener que firmar hasta el último momento. Y bueno, pues ahora es importante coger el ritmo de los compañeros. Lógicamente no he tenido temporada y eso pues ahora lo puedo acusar un poco. Entonces, pues trabajar día a día, intentar mejorar el aspecto físico, conocer a los compañeros, que es lo más importante, y irnos adaptando al grupo poco a poco. Hola, Lolo, buenos días. En principio, me gustaría saber qué ha pasado para que un futbolista con tu trayectoria profesional, vienes de Sevilla, Málaga, cuatro años en Osasuna, se haya quedado sin equipo este verano. Bueno, he tenido muchas propuestas. No ha sido por falta de propuestas. De hecho, tenía un precontrato con un equipo de Catar, que Lotina mostró mucho interés en que fuera yo el que estuviera allí con él, pero al final, pues, por una cosa o por otra no se hizo. Ya en ese momento, uno de los que me llamó también fue el Zaragoza y como prácticamente teníamos cerrado el acuerdo con el Chachanilla este de Catar, pues, al final, pues, se paró las negociaciones y después he tenido dos o tres ofertas valorando, entre ellas muchas del extranjero, y, bueno, al final me he decidido por el Zaragoza por el proyecto que tiene. A ver, en tu currículum dice que puedes jugar de central, también de medio centro. En cualquier caso, en cualquiera de las dos posiciones, en Zaragoza, lo vas a tener complicado. Digo esto porque se ha reforzado muy bien dentro de la defensa, en el centro del campo también han llegado otros tres medio centros, pero, bueno, me imagino que vienes con el lucho de hacerte un hueco. Sí, está claro. Cuanto más competencia hay, mucho mejor para el equipo. Se trata de que en una temporada larga y tan exigente como es la segunda división, pues, entre todos saquemos lo máximo y ayudemos al equipo a estar lo más arriba posible. Y, bueno, yo creo que habrá minutos para todos. Es importante que haya competencia para que nadie se relaje y, por supuesto, yo voy a dar el máximo para jugar cada partido y que el míster se decida por mí. Hablabas de que, bueno, el proyecto del Real Zaragoza te había seducido al final. Tú sí que estás en la Liga Española durante todos estos años. ¿Has notado precisamente desde fuera ese cambio del Real Zaragoza de estos últimos siete años a este nuevo Real Zaragoza? ¿Tú sí que lo has notado? Bueno, creo que es un proyecto ilusionante, ¿no? Creo que se ha hecho un buen equipo a pesar de todas las dificultades. Creo que ha venido gente con un gran nivel y eso hace que el nivel del equipo sea bastante alto. Y creo que a nivel español yo creo que todo el mundo reconoce al Zaragoza como un buen equipo. Y tenemos que intentar que esté en lo más alto del poder de España y que vuelva a la máxima categoría. Precisamente al llegar al Zaragoza, cuando has hablado con Martín González, ¿te ha contado cuál es el objetivo real? Porque parece que hablar de ascenso es un poco tabú por todo lo que se ha vivido en los últimos años, pero también existe un poco esa, no sé si llamarlo obligación, de que el Real Zaragoza tiene que estar por lo menos luchando hasta el final. ¿Cuál es el objetivo real que os han marcado a los fichajes para esta temporada? No, de momento todos los que estamos aquí sabemos que es una categoría muy igualada, muy competitiva, que hay un grupo de equipos que vamos a luchar por el mismo objetivo. Y entonces hablar de un objetivo a esta altura de temporada creo que no tiene ninguna razón de ser, porque los partidos irán marcando el dónde está el equipo. Creo que tenemos que ir partido a partido intentando conseguir victorias y está claro que al final todos los que queremos es estar arriba y el devenir de los partidos es lo que nos marcará un poco el objetivo final. Hola Lolo, tú eres un jugador que como han dicho puedes jugar también de central, pero ¿cuál es la posición natural tuya en la que te encuentras más a gusto y en la que te gustaría jugar aquí en Zaragoza? Sí, bueno, a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de jugar en las dos posiciones. Me siento cómodo a las dos, pero lógicamente donde más disfruto es en el medio campo. Creo que por mis características, mis condiciones, es la mejor posición para mí, pero ya he dicho desde el primer minuto que estoy aquí para ayudar al equipo y si el míster cree conveniente que juegue de central lo voy a hacer sin ningún problema, sabiendo cuáles son mis características y en qué puedo aportar al equipo. Gracias. ¡Lolo! 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 ¡Lolo!